Yo te salve María, del Rocío Señora Lugas, sol, norte y día y cuartona celestial Dios te salve María, todo el pueblo te adora Y repite amor fía, como tú no hay otra igual Olé, 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 olé Olé, 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 olé A Rocío no quiero volver, a cantarle a la virgen con fe Olé, 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 olé Yo te salve María, manantial de dulzura A tu piel noche y día, te venimos a rezar Yo te salve María, un rosal de hermosura De tu madre mía, de pureza vivía Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la virgen con fe Con un olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la virgen con fe Con un olé A Rocío no quiero volver, a cantarle a la virgen con fe Olé Gracias.